El titular de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, Roberto Pérez Medrano, señaló que el sector forestal de Michoacán genera más de 60.000 empleos y una derrama económica del orden de los 1.250 millones de pesos por la venta de productos maderables y resina, por lo que es importante combatir la tala clandestina y el cambio de uso del suelo. Además indicó que es fundamental la conjugación de esfuerzos para encarar los ilícitos en materia forestal, así como el ordenamiento de la industria y la comercialización de productos forestales, ya que se debe valorar la importancia del bosque ante los servicios que este recurso provee. La deforestación o perturbación de los bosques altera los ciclos de recarga de los mantos friáticos, provoca pérdida de biodiversidad, degradación y erosión de los suelos, con las repercusiones consecuentes de la alteración del cambio climático. Cabe mencionar que Michoacán tiene una máxima vocación forestal, ya que los 5.8 millones de hectáreas de su territorio, unas 4.2 millones de hectáreas son de vocación forestal, lo que representa un 72% de este componente. Por eso se insiste en la importancia de hacer conciencia sobre proteger los ecosistemas boscosos y de árboles ante los servicios que estos recursos proveen. Por último, Pérez Medrano mencionó el compromiso del gobierno estatal de conservar, proteger y dar sustentabilidad a los recursos forestales de Michoacán, mediante el combate a la tala clandestina y al cambio de uso del suelo.